...son fechas muy señales para el pueblo y muy importantes... ...y ya representarlo de todas nosotras para el pueblo... ...muy significativo para nosotros... ...y una vez en la vida pues está muy bien. Cuéntame, y esta hoguera, esta hoguera monumental... ...¿qué significa para Castel Seragas? Bueno pues es, no sé, el mayor evento que tiene Castel Seragas en el año... ...es una cosa significativa para el pueblo... ...de la que estamos pensando todo el año... ...una cosa que trabajamos días, bastantes días para hacerla... ...y pues que es muy bonita la verdad. Alternatic, el operador del Bajo Aragón... ...un referente en tarifas móviles e internet... ...celebramos más de 10 años a tu lado con las mejores ofertas... ...no hay excusa, navega con fibra óptica a máxima velocidad... ...al mejor precio. Infórmate gratis y sin compromiso... ...en nuestra tienda de Alcañiz, en Avenida Galán Bergua 1. Alternatic, confianza para siempre. Disfrutando a tope nuestro baño... ...y emocionadas y orgullosas de representar a nuestro pueblo. Hombre, es una experiencia que hay que vivir, la hoguera... ...todos los alrededores de aquí... ...al menos la hoguera grande, el día de San Sebastián, la vienen a ver... ...es bonita, a todo el mundo le gusta. ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Pues es un momento muy bonito para el pueblo porque nos reunimos y estamos todo el pueblo juntos y es muy especial para todos. Pues muy bien, con mucha emoción y muchos nervios, entre la peluquería, todo, en el preparo, durante todo el año y pues luego cuando llegas a las fiestas pues es como ya estoy aquí, ya lo voy a vivir y muchos nervios. Pues con mucha emoción, mucha paciencia, que no es fácil, que no sé, que solamente estoy viviendo una vez y que a las próximas que le toquen el próximo año que lo vivan a tope, que solamente estoy viviendo una vez y a disfrutar a tope. La presentación yo creo que es lo mejor que hay, aparte de la hoguera y estás ahí con todo el pueblo y estás muy bien. Es un momento muy bonito para todos los castleseranos y no sé, es un momento que se vio con mucha emoción, de una manera diferente a los demás años, pero con muchos nervios y con mucha emoción. ¡Gracias! 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 Por la noche! Es por la noche que es algo que impacta, aunque seas del pueblo y lo veas todos los años. Aquí en la plaza se coge una temperatura y pa pasar la noche. ¡Gracias!